Hola, bienvenidos a mi canal. Un hombre en Yosper, Ohio, enfrenta acusaciones de haber disputado a sus tres hijos pequeños después de admitir haber planeado los asesinos y haber alineado a los niños antes de ejecutar con un rifle, según informaron los fiscales el viernes. Chad Dorman, de 32 años, también está acusado de herir a la madre de los niños en la casa familiar y ahora se le imputan cargos de asesinato y acabado, según las autoridades. Durante la comparecencia de Dorman el viernes, el fiscal principal del Tribunal Municipal del Condado de Claremont, David Gast, reveló que uno de los niños intentó escapar hacia un campo cercano, pero Dorman lo persiguió y lo llevó de vuelta a la casa antes de acusarlo. La fianza de Dorman se ha establecido en 20 millones de dólares y actualmente se encuentra detenido en la cárcel del Condado de Claremont. Los agentes respondieron a la residencia en Monroe Township poco antes de las 4.30 de la tarde del jueves, después de recibir dos llamadas al 911. Una de las llamadas aparentemente fue realizada por la madre, quien gritaba que sus hijos habían sido vacíos, mientras que la otra fue de un automovilista que pasaba y afirmaba que una niña corría por la calle diciendo que su padre estaba acusando a la gente, según un comunicado de prensa de la oficina del Sheriff del Condado de Claremont. Los agentes encontraron a tres niños de 3, 4 y 7 años afuera de la casa, con heridas de y trataron de salvar sus vidas, pero lamentablemente fallecieron en el lugar. Gast aseguró que Dorman había sujetado a los niños, sabiendo que no podían hacer nada para defenderse. ¿Cómo se puede dejar de ver esa clase de atrocidad? dijo Gast. Las autoridades aún no han revelado los nombres de los niños ni el motivo detrás de los disparos. Se informó que la madre, una mujer de 34 años cuya identidad no ha sido revelada, estaba fuera de la casa y había recibido un disparo en la mano. Fue trasladada a un hospital con heridas que no ponían en peligro su vida. Dorman fue encontrado sentado en el camino de entrada de la residencia y fue arrestado sin incidentes. El viernes, se le presentaron tres cargos de asesinato agravado, cuando un fiscal declaró ante el tribunal que Dorman había admitido haber alineado a los niños en el patio y disparos. Los vecinos de Monroe Township, ubicado aproximadamente a 120 kilómetros al oeste de Columbus, informaron haber escuchado varios disparos en lo que normalmente es un vecindario tranquilo y apacible. Y hasta aquí el video. No olviden darle like y suscribirse al canal para más noticias como esta. Hasta la próxima.